Lo que me gustan a mi son estos dos. Me gustan, me gustan. Ay, pero la Chanti tiene problemas, pero la Chanti llegó y quería arrastrar. Llama conmigo. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Me siento mal. ¿Te sientes mal todavía? Sí, verdad. Tengo muchos días sentiéndome mal. Tienes nace magnífico. Sí, nace. Es que como mucho en la calle, gente, la verdad. ¿Cómo, cómo? Como mucho en la calle. ¿Tú no cocinas? ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Seguro? Sí, pero no cocino. Es que me aburre cocinar para mí solo. Prefiero comer en la calle. ¿Qué opinas sobre el chisme que haya la Piri y la Chacata? Y es que la Piri es más linda que la Chacata. La belleza entre los ojos de quien la ve. ¿Pero para ti quién es más linda? Me parecen bonitas las dos, la verdad. Sí. Siento que la Piri tiene cosas que la Chacata no tiene y la Chacata tiene cosas que la Piri no tiene. ¿Tienes que elegir a una de las dos? Prefiero morir ahora mismo. ¿En serio? Sí, si tengo que elegir a una de las dos, voy a morir. ¿Por qué? No quiero tomar decisiones. No te quieren meter en lío. ¿Y por qué no se tomó mal? Buen día. Buen día. Buen día. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué me gusta? Así se llega el trabajo. ¿Sabes qué me gusta? Así se llega el trabajo. ¿Sabes qué me gusta? Así se llega el trabajo Fiorella. No como yo llego todos los días. La verdad yo voy a cambiar gente. Lo que pasa es que ustedes no ponderan que ya yo fui al gimnasio y grabé dos videos antes de venir para acá. Entonces, ustedes saben, son cosas que pasan y cansan. Pues ella está muy feliz hoy. Es que me hacía falta venir ya. ¿En serio? Sí. Yo hasta me soñé. ¿Tú sabes lo que yo te soñé? No. Dije que había que venir el domingo, dije que yo vine tarde el domingo. Y cuando yo vine, yo me paré ya. ¿Tú ya se quedaron un ticket? ¿Un domingo? ¿Un domingo? Yo quiero saber algo. No. ¿No era mañana que tú tenías que venir a Orlando? ¿Era hoy? ¿No fue no era hoy? No. Pues muero de blanco de nuevo. No la vamos a dar más la verdad. No, yo quería estar bien porque me acabo de acordar de ir. Yo creo que fue el martes que dijeron sí. Ajá, porque fue el martes. No pasa nada de nuevo. Yo me pongo algo porque... Es que yo me soy bonita también. Que sea muy la bella. Me la vivo bonita, me la vivo bonita. Te digo que yo sigo... Pero bueno. Me la pongo de luego a la reina, que tú estás la ropa mía. ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no! ¡Cadre! ¡Claro! Ya también me hayan hablado. Hola, ¿cómo se esforzaron con la decoración? ¡Hola! ¡Hola, amor! Y al ver la decoración. Te ves feira, pero te voy a decir que ahora mismo estoy dando cuenta que tu plana combina con la decoración. Claro, claro. Tengo una decoración con un pichonito. ¿A mí se esforzaron? Sí. Pero ella se ve bonita sin pestañas, ¿verdad? O sea, obviamente se ve más producida con pestañas, pero no se ve bien. Todo lo necesitas así como... ¿A ti la importaste? Ella llegó. Te ves como fresca, mano. Sí. Te ves como fresca. Y esto, cuando no duerme bien, no caes muy bien. Estoy como... Es como la costumbre de acá. Eso, como aquí. Ella soñó. Cuenta tu sueño, Erick. Yo me sueñé. ¿Sabes lo que yo me sueñé? De que había que venir el domingo de ir a trabajar. Y cuando llegué, llegué hasta tarde. Oye, sí. Voy a contar lo que sueña, Erick. Erick sueña que lo vote. Y que pueda tener una semana libre. Ah, yo sueño que me vote. ¿No me quieres votar? No. ¿Por qué tú quieres que yo te vote? Para que yo no sea los malos. Cuéntame, Chagata. Empecé cortina. No te voy a contar nada, porque tú eres muy hablador. Tienes que la Piri es más linda que tú. Ay, coño. ¿Cómo tú me hiciste eso a mí? Madero metiendo la pierna. Pero no, pero... Jefa o Heidel? La Piri no creo que... No lo coja personal también. Ay, sí. Lo coja personal. Pero la Piri es bonita. Más linda que la Chagata. Oye. Tú no vas a saber cuál es el mono. Y listo. Pero no pasa nada. La Piri es bella, tiene un rostro. Ella no es bella. Sí. Ella se ve bien, ella no es bella. Ella soy yo. Yo soy la bella. Es más, si ponemos entre la bella y la bestia, la bestia es Chagata y la Piri es la Piri. No, no, no. 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 Pero la Piri es bonita. Sí, la Piri es una vieja. Pero de mujeres ya no tiene rostro. Pero ella es madre. Yo que es abuela. Ya basta. Pero ella escoge la cuenta. Ella se quita. Jubiles, jubiles. Y ella se pone rápida. Sí, ella se pone rápida. Qué gracia la Piri es que ella. No, ella se roba y ella te va jodiendo. No, jodiendo. Ella te va jodiendo, amor. Ya está, amor. Yo dije, ahorita fue Loni que le dijo responde feo. Dije, quillate. Sí, ella se pone mala y ya. No, no, no. Ella, ella... O sea, no es que se va al tracoñazo tampoco para grabar. Pero ella no tiene este valor. No, pero ella está bien la calle y no te habla. No, pero nadie. Usted se me quedas duro, mamá. Yo soñé que yo vivía con Jey, con Jessica, con Edward, Eric, con todos ustedes. O sea, vivíamos una casa. No, porque yo no tengo que hacer relé. Y teníamos... Porque, porque. Se matan ahí. No, Mauricio lo botonó. No, Mauricio lo botonó en mi casa. Pero pueden escuchar mis sueños. Ellos teníamos una cama de perros y a los perros no les crecía el pelo. Dos mil años más tarde. Entonces le empezó la crece el pelo y conseguimos a Jessica echándole gotero de capilar de mi cabello que se acababa súper rápido y siempre peleaba por la convivencia de la casa por el gotero y ella se lo estaba echando el perro, marita. Más... Más mejor me cae, eh... No. El platito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Todo bien. ¿Y usted? Creo que sí, venga, todo bueno. Hablando de ti, imagínate. Hola. No, de la peluca. De la ISO, que se le ve bellísimo. Ah, hola, amor. ¿Y tú, Reyna? Hola. Estúpido. Yo quiero. Yo no. ¿Por eso? Ay, pero... ¿23 de febrero? ¿Cómo que 23 de febrero? 27. O sea, depende. ¿No sabías que mañana le ha dado? No. Jefe, entonces voy a decir que esto es otro lado. Ah, no. Entonces, en la Cielo de Victoria, aquí hay un... Señores. Atención, don Antonio Spachat. Donde los mensajes le damos. Tiene que poner un buzón de sugerencias. ¿Qué diría ese buzón de sugerencias? Eh, primeramente... En primer lugar... Ajá. Lo amo. A doña Mose. A doña Mose. Quiero ser usted. Y en tercer lugar, ustedes como dejarnos estos días, para uno ir para casa del campo, donde ustedes van, para estos lugares finos. ¿Para dónde llegan vacaciones? Yo creo que ellos tienen... Me imagino. A esquiar, mi amor. A esquiar. Ellos no son de esquiar. Ellos tienen casas, apartamentos, vainas y novallos. Y nosotros, una de... Somos payna, pongamos casa del campo. Que es sucio. De verdad. Dije, porque fuiste a Punta Cana y eso. Dije, con los otros niños. Gracias. De verdad. No la damos. De verdad. No la damos. No la damos, fuertemente. ¿Y usted? ¿Cómo pasa su fin de semana? ¿Tú sabes que yo inverné? El fin de semana. De verdad. Descanzó. Ay, qué bueno. Pero mucho, así. Dormía. Y Eduardo, ¿qué te vas a dormir otra vez? Ay, pero ese rico. ¿Dónde pasa una semana así? Yo me... Yo me pasací, yo tomé el fin de semana. Inclusive, mi hermano y yo me estaban peleando. Dije que yo no lo quería. ¿Eh? Porque ese fue el fin de semana y yo ni cuento. Ay, el diablo. Oye, ya que yo iba trancado, me habitación. Dije que yo no estaba, hermano. ¿Tú escuchaste lo de La Piri? ¿Qué le pasa a La Piri? Dije que La Piri es más linda que la chaca. Todo dice Erick. Ay, yo lo voy a contar en eso. Ay, no. Está más malo ese día. Ese día que yo estaba viendo, le estoy bebiendo a La Piri. Sácate. Y yo estaba cuaca. Tú sabes, a mí no me incomoda, gracias a Dios. Porque yo soy mujer aunque yo soy. Yo no dudo del mujer aunque yo soy. Y cuando yo salgo por allá afuera, lo tienen y me lo confirman. Ay, mimito. ¿Tú sabes lo que me pica de ella? Que ella habla de culo. Ella habla de neta. Ella habla de hormonas. Ella habla de procedimientos. Tú quieres también. No sea hipócrita. No, pero ella... Tú quieres todo eso. Lo que pasa es que todo eso cuesta. ¿Tú sabes lo que cuesta un procedimiento de hormonas? No, pero mi amiga va para allá. Ella me dejó. No es que lo vaya. Es que no esté hablando de lo que usted quiere. Eso es lo que me pica. Sí, no. En medio de Ana Carolina, de Amelia, de Verónica. Ella se quiere caer en vuelta con esos cuerpos. No tengo miedo. ¿Tú entiendes? Mira, el punto es... Suena la botella. Suena la botella. Eso se me incomoda. Uy, tú no puedes estar hablando de celos porque tú quieres tener estas tetitas. Ay, Dios. Mira que rica. Ellas se mueven. Mira que bien. Tú las quieres. Yo lo sé. ¿Tú entiendes? Eso es lo que me pica. Tú no puedes estar hablando del procedimiento donde tú lo quieres todo. Tú estás harta de... Ella dice... Ay, no, que yo soy una niña. Yo tengo 19 años. Loca, tú tienes 19 años, pero yo no te quita la cara. Yo no. Se murió el diablo. ¿Tú entiendes? Ella se ha perfilado la nariz, se ha perfilado el mentón. Yo no me he puesto la mano en la cara. Yo le tengo miedo a la cara, en serio. No, yo no te meto la cara. Pero yo soy una niña, pero la niña está metiéndose en la cara ella. No, pero... No me toquita. No. Ella quiere todo eso. Lo que pasa es que no ha llegado su momento. Mira, no me te tocan la boca. No, no. Que yo le tengo miedo a eso. Daniel... A ver, tú entiendes bien. A ver, a ver. Tú no puedes estar hablando. Porque tú quieres todo esto. Tú quieres pertenecer a las operadas. No, pero es fácil. Tú quieres que te pongan una pintura en la espalda. ¿Y qué lo hace con esa foto? ¿Cómo fue? ¿Qué lo hace con esa foto? Se la tengo ahí para retregarsele la cara en cualquier momento de esto. Claro que sí. No. Ay, 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 ay. Yo quedé cero. Me pica, me pica. Tú te subes en un ring con ella. Sí, Jessica hace un contenido. Nos ponemos los guantes. Claro. De verdad. De verdad. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero tú sabes lo peor. ¿Qué más me da rico? Que ella se quiere. La piris. Exacto. Pero que no hable de cirugía. Eso me molesta. ¿Tú entiendes? No. A mí dime lo que tú quieras. La piris es 100% natural. No es natural porque tú no has podido operar. ¿Por qué dices tú? No. Las cosas como son. Tú no tienes los cuartos para ponerte la narga. Tú no tienes los cuartos para ponerte los senos. Eso. No hay más nada. Mira, la piris está generando dinero. Aquí no estamos hablando de cuál es la más fea o cuál es la más bella. Aquí estamos hablando de cirugía. Yael, mira. Yael tiene su dinero, la piris. Tiene su dinero. ¿Y por qué te piensas en la Yaelin? No, porque quizás a Yaelin le pueda ocupar un intercambio. Digo yo. Qué desprisa. A mí ya yo te lo consigo, mi reina. Yo te lo pongo un apartamento, jefe. Toma la boca así. ¿Tú quieres un apartamento o quiero una CRB? El dinero del McLaren de Caxi. Que devuelven el McLaren ya. Decker. ¿Para qué no le ha gustado? Seguro si el color no le ha gustado. Tiene un fallo en la caja de bolas. Semi, semi. No, es que mira, lo más icónico de estos posts son los comentarios. O sea, pero no es el hecho. Porque es que me importa que llegue un euro a su carro. Es lo comentario. Ay Dios, ya está. Mira ese. O sea, devuelven el más claro. Mira ese. Léelo, léelo. El final, mi amor. Este, ¿qué te digo? Pos producción, preproducción. Tenemos que romper. Gracias, mi amor. Está linda. Tengo 110 libras. Estoy orgullosa. Algunos me dicen, sube 5 y eso. Ay, la gente nunca está en forma, de verdad. Es verdad. Ella la llevó a conocer. Ella fue por el baile. El instinto de... Dale, dale. Dile, dile, dile. ¿Cómo es? Dale, ¿cómo es? Dile, ¿cómo es? Hola, hola, hola. No, pero tú caminas así. Tú caminas así. Y no me digas quiénes. ¿Y qué es? Nada, nada. Nada. Pero dándolo todo. Sí, mira. Sí, mira. Y tú escuchas música. En el camino y te escuchas la música de nada. Porque ya va siempre la deshace. El final, el final. Directo al show que lo vi dándolo todo el fin de semana. Se mataron con fogón, con lapito, baby. Muy intenso. Muy intenso todo. Realmente no esperaba volar. Ella se coge el programa para ella, mi amor. Pero yo... Es muy fuerte la cosa. Entonces yo como estoy en una tesitura de que ya como que no... No me quiero estresar, los dejo ser. Los dejo ser. Sí. Porque está en mi boca, ahí está en mi piel. Tú sabes que yo entiendo que cuando está delgada como que se ve como adolescente y me dicen, ay, ¿qué debe? Y la hermanita tuya, la hija es mi. Y yo lo sé. No, 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 no. Sí. Ustedes los venezolanos le gustan mucho a la gente delgada como que es sinónimo de belleza en Venezuela. Se ve estético. Se ve súper... No voy a ser hipócrita. Pero lo que pasa es que acuerdas que es un país como fábrica de mises, ¿no? Fácil sin azúcar. Exacto, exacto. Exacto. Me están diciendo algunos de que, ay, no, porque sube de cinco libras. Aquí en la Dominicana no gusta el bombe, es súper gigante. Y yo, ok, pero mi bombe no es súper gigante, pero está por lo menos de cerca. Dios mío, voy a ser honesta. Como tú eres chiquita... No puedo estar gorda, ¿no? Exacto. He pagado ninguna circunstancia, por eso adelgacé. Porque es que la mujer delgada se ve como... Más estética. Estética, se ve un poquito más alta. Entonces, si yo me pongo gorda, entonces vas a hacer un tapón. No, por favor, tengo que ser real. Este, déjame medirme... Adelante. ¿Y tú me estás grabando? ¡Ay, a ustedes! Puente todo. Hola. Mañana hay trabajo. ¿Como? Mañana hay trabajo. ¿No hay trabajo? No. ¿De verdad? ¿No se trabaja mañana? ¿Estás feliz? Ya va, ya va. De nuevo, porque... ¡Ay, ay, ay, ay! No tú la pantalla. Sí, algo, Erick. Mariposa de pantalla. ¡No tú la pantalla! Toda la noche de yaqueo, de yaqueo, de yaqueo, de yaqueo, de yaqueo. ¿Tú conoces la Piri, verdad? Claro que sí, mi amor. ¿Cuál es más linda de la Piri o la Chacata? Pero obviamente que la Piri... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¡Ay, ay, 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 ay! No, mi amor. Lo que pasa es que la Piri es una defensora mía, pero obviamente Chacata tiene su maldito flow, el maldito final. Y además esa curva, mi amor. Yo me muero por esa curva. No, pero... Chacata, Mali. Se ponen rápida con la negra, pero no pasa nada. Mírate mucho cuidado, que tú pegas duro. No, mi amor. Contigo no va nada. Contigo no va nada, mi amor. Te quiero mucho. No, que tú le das mal con la povertida de él. Quiero a él. Yo quiero caer, yo quiero caer presa. No, mi amor. Lo primero que van a hacer cuando yo caiga presa es recortar. Eso es lo que... No. No. Está profundo eso. No. Me encantó. Vamos, levanta tu bandera contra él. Levanta tu bandera. Levanta. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, vamos a hacer un video de feliz Día de la Independencia. Uno, dos, tres... ¡Feliz Día de la Independencia! 2,000 años más tarde. Si tú bajas por gusto, al otro día vuelves a estar sola. Solo en San Valentín, solo en Navidad, tú es antes de esa mierda. Dice Chanti. ¿Qué es esta vaina? Ella no quiere entregar porque cuando entregan, la botan. Entonces yo le digo a ella, oye, lo que pasa es que tiene que frisarte. Tiene que buscar un tigre para frisarte. No, pero frisarte con un tigre. Que le dé siempre y no de una sola vez. ¿Tú le crees que ella está así en 3 años? Yo le creé, claro que yo le creé. Lo que pasa con Chanti, que ella está esperando un príncipe morado que venga en una carroza con cuatro ponis gris volando y que venga con una alabanza a pedirle matrimonio. Y va a ser nunca. Va a ser nunca. No, amiga, pero no le mate la esperanza. ¿Se va a quedar, amor, o que se lo entregue a Brian? No, si tengo que dedicarme a predicar la palabra, yo lo hago, porque yo amo a mi Dios. Pero realmente yo no voy a entregar mi mina ni mi finca a un agricultor que no haya trabajado la tierra. Ella montó finca. Ay, que es un trabajo. Ella dijo finca, mi amor. Ella tiene razón. Ella dijo, mi amor, aquí hay plata. No, ya en realidad yo concuerdo mucho con la Chanti. Yo concuerdo mucho, pero no. No lo comparto. Espera acá, ¿tú entiendes que Brian es un posible agricultor de esa finca? No, nosotros, nosotros. Dame tu dinero. Ahora vamos, ahora vamos. A mí me gustan ellos dos, me gustan ellos dos. Ay, 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 encontré un bollote. Ay, 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 ay. No, Brian siempre me ha caído bien. Es verdad, tú se lo crees, maldito hablador lambón. Créselo, lambón. No, lo que me gustan a mí son estos dos. ¿Qué? Sí, 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 sí. Me gustan, también. Ay, pero la Chanti tiene problemas, pero la Chanti llegó ahí y quería arrastrarle. Llamo a tu amigo. ¡Vamos! ¡Oh, ya! ¡Un estilo trino! ¡Un quenfe! ¡Peso de cinco! Y eres mi ama eso. Son dos estilos diferentes, pero están bien tierras. Pero estamos rompiendo. Pero rompemos. Mira, esto es un balance. El del dinero y el de la costura. Aquí sí se goza. ¿Y por qué yo no te gusto? No, mi amor, porque me dijeron que tu tenia novia. ¿Novia? ¡No! ¡Esa es más mujer que tú! ¡Esta es una pájaro! ¡Aster G! ¡Aster G! ¡Aster G! ¡Agrama! ¡Agrama! ¿Y a qué más te fuiste? Aquí está eso. Me esperan esta puerta. Este es el micrófono tuyo. Una. Una. Que nos veamos de bien, oíste. Una, dos, quítale. ¿Tú eres un corte? ¿Aporante? Que le preguntaban a cada uno. Al día me decían a Marta Julian White. ¿Qué? 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 Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Tienes tres años sin hacer nada. A la Chandy. A la Chandy. A la Chandy. Pon una foto de la Chandy backstage. Pon una foto de la Chandy. Chandy, vamos a hacer pasiones, Chandy. Tres años tienes. ¿Hablo? Habla. 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 Cuidado contigo. Cuidado contigo. Habla. Ella dijo que sí. No. Pero ella me dijo a mí. Ella me dijo a mí. Ella. A mí me dijo. Así en vivo. Me dijo. Pero si tú quieres, ven para demostrátelo. ¿Eh? ¿Este dijo? Sí. ¿Pero qué te va a demostrar? ¿Qué no lo es? ¿Cómo tú te muestras eso? Ella me va a decir. Ay, espérate. Qué mal, vamos.